bienvenidos y bienvenidas a su canal mera león chicas y chicos cómo se encuentran el día de hoy hoy es la culminación de nuestro proyecto espero que les guste es algo súper sencillito pero son opciones para ustedes para que tengan un poquito más de ideas y puedan vender muchísimo 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 bueno en la clase de hoy vamos a hacer lo siguiente vamos a estar ocupando las piezas que ya realizamos que fue la flor principal está esta flor ya la habíamos hecho en unos proyectos pasados por si acaso la llegaremos a ocupar la florecita está pues que es el famoso botón rococo y pues acá tengo este botón más grandecito y por supuesto el torbellino de dos vueltas por si llegamos a ocupar y también ya habíamos hecho nuestra flor betty chiquita y pues a ver qué sale de estas florecitas ok también tengo estas piezas que ya están engarzadas las tengo a la venta vienen por bolsita o por masitos por lo que ustedes quieran saben que me pueden mandar mensajitos y vamos a estar ocupando esta pieza también que aproximadamente mide 8.5 centímetros 8 centímetros y de ancho mide 5.5 centímetros ya tengo un poquito acá de pues de las bordadas le vamos a poner un poquito más para que terminar y aquí tengo esta pieza que aproximadamente mide 40 centímetros ok 40 así que manos a nuestro proyecto y vamos a ver qué sale para esta vamos a traer nuestra tela esta es la tela que estoy ocupando miren estas también las tengo a la venta por si gustan pues con muchísimo gusto para enviarles viendo por medios metros y por metros también bueno vamos a colocarle a este pedacito que nos hace falta igual le puedes colocar wipiur o lo que tú tengas a la mano algún de este como se llama este listón lo puedes deshilar y se lo puedes colocar acá estoy cortando las piezas y citas porque éstas se sacan pieza por pieza esta me gustaría como por acá acuérdense que no tiene que sobresalir tanto entonces si yo veo que es una pieza que no le voy a sacar tanto provecho y que la estoy desperdiciando entonces no se la voy a poner porque me puede servir para otro proyecto estas piecitas las estoy ocupando más que nada para una flor que la estoy haciendo y se lo estoy poniendo está de centro esta me gusta mucho si miren se las pongo de centro a la flor y ya sobresale eso entonces esta la voy a reservar y voy a checar qué más le puedo poner aquí así nos queda ya nuestra tiara con nuestras aplicaciones y se fijan le puse hojitas unos pedacitos de wipiur y pues bordado de las mismas telas ahora lo que vamos a hacer aquí es checar más o menos dónde nos gustaría nuestra florecita a mí por ejemplo me va a gustar como ahí y ya de este lado le voy a estar colocando lo que viene siendo nuestra florecita rococó y de este lado le voy a estar montando su florecita betty entonces esperemos que nos quede muy bonito y pues vamos a ponerlo ya si en un dado caso nos quedan huequitos o algo le podemos meter estas piezas que les digo y si no le podemos poner pistilos o lo que ustedes tengan a la mano en el nombre de dios vamos a colocarle este aquí silicón caliente y lo vamos a colocar acá ahí está que nos quede bien bien pegadito y posteriormente vamos a colocar esta pieza aquí al último voy a pegar esta para que me quede montada acá arriba y no pierda la forma esta que trae acá entonces así le vamos a hacer colocamos acá nuestro silicón caliente y colocamos aquí nuestra pieza montada en la florecita rococó así ahora pues ya que la tenemos así si se fijan pues acá luce muy bonito esto no sobresale exageradamente me gusta cómo se ve porque hay que aprovechar los bordados aquí está quedando como un huequito ahí le pueden colocar pedrería o incluso le pueden colocar algunos pistilos o lo que tenga lo que está la vamos a colocar acá hacia arriba entonces vamos a aprovechar aquí el pedacito de fieltro y alrededor un poquitito nada más porque es donde va a ir montada y pegada arriba de la flor betty en el nombre sé de dios porque ya cuando pegamos pues ya no hay vuelta de hoja que le damos su tiempecito a que pegue que no pierda la forma esponjosa que trae que luzca muy bonita la flor y le vamos a dar su tiempecito de secado mientras vamos a buscar donde le podemos colocar lo que vienen siendo los pistilos o follaje para que luzca más bonita vamos a jalar un poquito y así estos se lo podemos cortar con algunas tijeritas que no no nos sirvan y vamos a checar si aquí se la podemos colocar que no sobresalga tanto como lo ven ahí si no les gusta pueden colocarle como les digo pistilos aquí en este huequito le voy a colocar un ramito de pistilito como les digo nada más para que se vea así como muy bonito aquí vamos a checar que le podemos colocar también de variedad de pistilos o lo que ustedes tengan a la mano vamos a ver qué más tengo por acá mucho pistilo aquí encontré otro entonces vamos a levantar y ahí en este huequito vamos a colocarle estos pistilitos así apachurramos un poquito para que quede bien pegadito miren nada más son detallitos entonces ahí se va a ver muy bonita aquí nos queda otro huequito entonces buscamos otro pistilito o inclusive que tenemos este acá se lo podemos colocar nada más que el tallito está muy largo aquí dependiendo lo que te guste a ti porque no todo le queda a nuestra tiara colocamos allí silicón y montamos nuestros pistilos nada más para que se vea un coquetón listo miren ahí nos quedó ya no ocupa más para mi gusto si está bien porque si ya colocamos de más pues ya se ve de más de exagerado ok bueno pues miren así nos quedó el diseño muy bonito tan solo con estas florecitas que ya les he enseñado a elaborar voy a mostrarles cómo se ve este diseño esta bolita que tengo aquí es una media bolita de unicel de la más grandota ya nada más la forran con lo que ustedes gusten yo la forré con un trozo de tubo de media y listo por abajo queda lo feito y así nos va a quedar ya por ejemplo esta está como un poquito grandecita y nada más así le voy a hacer y con nuestros donde los dejé hasta con un alfiler citó se lo voy a colocar acá para que vean ustedes cómo queda suponiendo que es la cabecita de una beba y pues así queda qué les parece un diseño súper facilito fácil de elaborar aquí por ejemplo miren tengo estas zirconias también tengo a la venta zirconias de distintos números en un montón al miren es como medio kilo y está bien barato así que si quieren cositas pónganse en contacto conmigo y bueno verán que las voy a llenar de material le vamos a colocar una gotita de silicón para eso nos sirven mucho las pistolas de punta fina para colocar los puntitos de silicón y colocarle las perlitas este silicón es muy bueno así que no se les van a despegar listo retiro el silito acá le voy a poner otro miren súper facilito también tengo un lapicito de donde lo dejé por aquí tengo un lápiz de aquí está es para esto miren para estas estas cosas para pegarlos así todo esto tengo nada más que a veces se me dificultan y pues miren así se pega bien rapidito pero yo lo hago más rápido con la mano bueno pues creo que ya fue todo por mi parte espero que les haya gustado mucho lo pongan en práctica y pues miren qué bonita luce un trabajo súper facilito que lo pueden dar ustedes en 200 pesos mínimo en 180 y pues es una súper ganancia independientemente de lo que salga el material pues lo que más vale es la obra de mano yo soy mera león y soy deporte de maestros en sinaloa ya saben que si les gustan mis vídeos me pueden apoyar compartiendo suscribiéndote y regalándome un like hasta la próxima vez y todos dios te bendicen hasta la próxima la de comparte y suscríbete